Y ya abren las compuertas y están en carrera State Prospect y Banding Bomber a lucharla delante. Los primeros 100 metros, State Prospect domina por cuerpo y cuarto. Banding Bomber afuera al segundo lugar, a unos tres cuerpos en el tercero, Fortitude a medio en el cuarto. Luchan Doctor Abraham y Ragold. Más atrás está Graciano, el último de Exploding Dawn. Sigue dominando en la primera curva State Prospect, mantiene cuerpo y cuarto. Banding Bomber para el segundo lugar, a dos cuerpos hay luchas para el tercero. Está violenta esa batalla, está ahí a la parte de adentro, Ragold. También afuera Fortitude entre los dos, Doctor Abraham. Entrando en la recta lejana, State Prospect, un cuerpo en la delantera. Banding Bomber ahora ataca afuera y se coloca a medio. Cuando se acercan a los 900 finales, State Prospect vuelve a despegar tres cuartos de cuerpo. Banding Bomber al segundo, a cuatro. Ragold tercero al pescuezo en el cuarto, Doctor Abraham. A cuatro en el quinto, se está colando adentro ahora Graciano. Y ya desplaza para esa posición al ejemplar Fortitude. Último a tres, pero comenzando a avanzar ahora. Está Exploding Dawn. State Prospect cuando se acercan a los 500. Pescuezo en la delantera, Banding Bomber ataca. A cuatro, Doctor Abraham en el tercero. A cinco en el cuarto está Ragold. En los 400 metros finales, a la parte de afuera, Banding Bomber ataca. Y se coloca la cabeza de State Prospect. Dos cuerpos más atrás. Doctor Abraham buscando espacio adentro en el tercero. Aquí en los 200 metros finales, Banding Bomber domina y despega un cuerpo. State Prospect para el segundo, Doctor Abraham al tercero. Banding Bomber se despega aquí en los 50. Números de tres, cuatro cuerpos. Ya tiene la carrera. Ganó por cuatro Banding Bomber segundo. Se sostuvo ahí por cabeza, Doctor Abraham. Tercero, Exploding Dawn. Luego Graciano, State Prospect. Más atrás Ragold y la última posición para Fortitude. ¡Gracias! ¡Gracias!